La mayoría de comentarios en mis videos son Trae GTA, 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 Trae GTA Así que bienvenidos a GTA Un nuevo servidor donde vamos a estar creando contenido y subiendo videos Si veo que lo apoyan con más de 50 mil likes Les traigo la segunda parte de este video Porque creo que estuvo muy buena Miren lo que me sucedió entrando al servidor El diablo No, no, patrón, patrón No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada Va a tener menos ahora Diandre, patrón, ¿cómo así? Diablo, yo acabo de llegar de la ciudad Diablo, ¿cómo así? Corre, corre, pero no hay besado yo, chimo Bro, 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 diablo Me quitan lo único que tenían, abusadores Diablo, así no El diablo, el diablo 0880 El diablo Permítame entrar Diablo, loco, me acaban de mirar No, no puede ser, siento eso Sigan viendo Oye, si se... El diablo El diablo ¡Auxilio, auxilio, auxilio, auxilio! Lo montaste, te montaste, te montaste ahí, te montaste ahí, te montaste ahí, ¿dónde tú vas? Te montaste ahí, te montaste ahí, te montaste ahí, rápido, te montaste ahí, rápido Cállate, cuidado, chica, habla Vamos ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Rompete la cabeza ahí ¿Qué diablo, joe, loco? Están puestos para mover en esta ciudad Quítate la mano, quítate la mano, quítate la mano, quítate la mano En su buen like Sin más, esto es Curaçao RP A ver, creo que la cámara yo la usaba arriba, ¿no? Déjame revisar a ver dónde yo usaba la cámara El rol realmente se ve mejor sin cámara Pero que a mí me gusta transmitir con cámara, así que en el chat Me da una bicicleta De esta bicicleta es lo que está por ahí Oye, a mí me está la guiando el juego ahora Déjame ver si me dan, si me puedo Véjeme, que está la que me gusta Vamos a ver qué encontramos en la calle, chicos A ver qué encontramos Te estoy diciendo que la gente anda psicaladísimo aquí ¿Se escuchan eso, loco? Pues, güey, doña, cuidado, si me choque, ¿qué es lo que te dice? A ver, acciones El día No, no, patrón, patrón No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada Va a tener menores Diantre, patrón, ¿cómo así? Diablo, yo acabo de llegar de la ciudad Diablo, ¿cómo así? Corre, corre, pero no hay besado yo, chimo Bro, 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 bro Diablo, me quitan los únicos que tenían abusadores Diablo, así no El Diablo 0880 El Diablo 0880 El Diablo Perdió, entrá Diablo, loco, con mi acaban de mirar No, no puede ser, pues, siento eso, loco El roba, pero no roba motor El Diablo No se llevaron la bicicleta ¿Por qué Dios es grande? No se llevaron la bicicleta ¿Por qué Dios es grande, loco? El Diablo El Diablo ¿El Diablo sí es que están? No me llevan la bicicleta Oye, ¿por qué Dios es grande, loco? El Diablo, loco No cogen esa los tigres de aquí Están decididos El Diambre Está atracado El Diambre, loco Me quitaron hasta el menú Me quitaron el menudito que tenía Lo único que traía, loco Yo que estaba loco Yo lo que quiero que compre una pa' sola es Yo con una pa' sola yo lo hago, chicos Si yo vengo una pa' solita Yo lo hago Diablo, mira los tigres De nuevo De nuevo, de nuevo Tú, my El Diambre Está decidido, el loco Ellos andan en la calle Así que al lado Tomando gente Oye, lo que quiero una pa' sola Y una tola Para masacrar a la gente El Diambre El Diambre El Diambre El Diambre El Diambre El Diambre Yo creo que en el ayuntamiento Podemos buscar trabajo Lo que tenemos que hacer Como lo único Como lo único cuarto que yo tenía Eran eso Tengo que buscar por otro lado Mierda, me era un tigre Aquí vamos a decir Claro que con este pana El Diablo El Diablo Ese se anda así Eso se anda así Calado de verdad Mecánico a la vuelta Nino Tú dices Me voy a tener que meter A mecánico Yo Estoy andando en una bicicletica Chicos Porque ustedes saben Que soy nuevo Entonces Me voy a tener que meter A mecánico Me voy a buscar trabajo Entonces Ya, broma Oh, pues ya andan decididos Ya andan decididos El Diambre Y ese pana Vamos a saludarlo Que lo que es mayo Que lo que es mayo Que lo que es mayo Todo bien, tranquilo Todo bien Tienes que tener cuidado En esta ciudad Mira, me acaban de virar Sí, sí El Diablo Los coñones Armados Tú sabes Es verdad Aquí el que Claro Tú sabes Mariel Mira Dame esto Tú sabes Hay que andar armados Para nada Loco pero El Diablo Soy yo Ay, mi madre Tú sabes Ey El Diablo Es el Diablo Vamos a estar fuera de calle El Diablo La Policía Papá Me persigue la poli Vámonos Andaron 10.30 De un sujeto En una bicicleta No soy yo No soy yo No soy yo Patrón El Diablo El Diablo El tipo Segurófito Y de todo El Diablo El Diablo Yo no soy Yo no soy Patrón El Diablo El Diablo La gente Desacatado Aquí Ese loco Se me quería Pegar Y de todo El Diablo Lo que se estoy quedando Decidivo Y de todo De nuevo Yo no tengo Nada Maldito Diablo Loco A ver ¿Por dónde Entra Este mecánico El Diablo Coño Esto no es Mecánico Esto es una joyería Esto es una joyería Chicos Que mecánico Ni mecánico Ah mira el mecánico Aquí Coño Vamos a decirle A esa gente Que yo lo que quiero Yo lo que quiero Trabajar Que es lo que Del LinkedIn Como estas Revisa tu pin Como lo reviso El pin Vamos a ver Para dentro Ponte A vender Rock Para conseguir Dinero Ahorita lo reviso Que lo que es mío Que lo que es bro Yo soy nuevo En la ciudad ¿Tú eres de por aquí? Si En verdad Si Llegó ahora Si Me dijeron Que se consigue Un par de pesos Haciendo mecánico Es verdad Si en verdad Se gana bien De mecánico Pero esas gente Son unos corruptos Tienen que tener cuidado ¿Quiénes? Los mecánicos Si Se roban las piezas Y vainas Es verdad Y te cobran el doble No pues yo no tengo Ni un peso Me acaban de atracarme Deja relajo Sí Pero tú llegaste ahora ¿Ahora fue? Sí Yo lo que quiero Una pasola Quiero trabajar Para comprarme una pasola ¿Y tú no trabajas De nada ahora mismo? No No trabajo nada Claro que Está así calado Y se cuella No tú sabes Ven déjame Ahorrar a tu una pasola Me escuchan en radio ¿Qué? ¿Me van a arreglar? ¿Cómo así? Vamos a ponerlo adelante Usted ¿Cómo así? Eh rojo Usted va a pasarme a buscar En el mecánico Vamos a arreglar una pasola Usted ¿Policía mía o yo? No no ¿Cómo va a ser policía? ¿Cómo? Nadie sabe ¿Cómo usted se llama? Tiene flow de policía ¿Verdad? No Usted trabaja en la encubierta Secreta o algo así No 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 ¿Cómo usted se llama? No yo me llamo Javi Un placer Javi Sí Ya No yo soy ¿Tiene teléfono? ¿Tiene comida? ¿Tiene todo? Déjame ver si me quitan el teléfono también Si me lo quitan el teléfono también Ya Hablame Toma como este eso Y que eso lo hizo la abuela mía Eso es otro Dale dale para acá Coño está rico esto Está rico esto ¿En qué? Mío pero me quitan el celular Eso es Mierda Ay El día ¿Qué pasó mía? ¿Qué es lo que tiene esto? Ah La dueña que lo hace Je bello Oye que lo le dice Pajana Mío que es eso Uy ya me Esa bulla Que es lo haciendo así Muñete de R con pa Y me chocan Es su hijo de su madre Loco Vamos pa Para tirarle una pasora A este gante Le vas a regalar una pasora Mía Le vas a aportar bien Esa Que usted no da Que yo no lo No es mentira Jodiendo 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 Hermano mío No no Jodiendo Está todo Vamos allá Vamos a poner Tigre Pero ven acá Ven acá ¿Cómo es así Que usted me va a regalar una pasora Seguro que usted no Una trampa Mío Acaba yo regalado No se le mire el diente Ustedes le van a regalar Ahí está exigiendo Venga No no Pero que Está sospechoso Usted cree que eso es gratis Eso no es gratis Maestro Sí Esa pasó Nosotros la vamos a cobrar Con un 98% de interés Así que usted que sabe Ahí es que viene la vaina Ahí es que viene la cosa ¿Dónde me sube? Déjame montarlo Que atrás Espérese Montarlo ahí atrás Ey 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 ¿Qué está haciendo bro? Ah Entonces es que Usted lo va a acomodar En las 104 ahora Ahí Y Y entre ¿Qué lo que vamos a hacer con él entonces? Lo tiramos por mal y después Sí En verdad vamos rey Ya tenemos gímenos ¿Un rey? Vamos a comprar una pasola Es de tigre Anda a pie Sí 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 Lo que pasa es que Yo llegué ahora El hombre está con una tembladera Ahí ¿Qué lo que él dice? ¿Qué lo que él dice? ¿Qué lo que él dice? Sí No Ajá Pero yo no sé Cuando ustedes me llevan No Estamos en el deal Tranquilo Vamos a regalar una pasola Vamos a andar a pie No Mira está Está bueno ¿Le hace tú la transferencia bancaria? No Mentira Ah pues es verdad Que me van a regalar una pasola ¿Cómo así mío? ¿De qué ustedes? Mío Yo lo quiero a usted A 10 kilómetros de mí A usted Mire a usted A usted Venga mío Entonces ¿Cómo que es lo que quiero? Una perlita Una yoke Algo que Que corra heavy Ah esto pues venga Y yo puedo andar en una goma A mí lo que me gusta andar en una goma ¿Qué le regalamos? ¿La de 10.000? La de 10.000 Esa misma ¿Y usted pensaba darle otra? No Así No sé Deleza Están decididos ustedes ¿Y qué es lo que pasa? Sé que ustedes tratan a la gente Cuando llegan a la ciudad Ah pero ¿Usted quiere que lo trate mejor día a irme? Una pasola Estoy diciendo ese tigre no da Estoy sorprendido que le va a dar una pasola a ustedes Venga para que la pruebe En serio ¿Cómo va a ponerla? Déjeme hacerle una muestriga Pérdeme la llave Para que lo vaya abriendo Mierda Y en serio Súbese que atrás Para que usted vaya Antes usted maneja Para que usted le llegue a los codios Venga Uy Uy Te voy Ay que es muy bonito Venga Venga El diante Cuidado 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 Ey Te voy Venga a pasar la llave Venga a pasar por ahí Suba Suba Usted ahí Musculito contra Lo deja pisado Ahí Te voy Decidí Yo burlao En la calle Normal Yo te he montado Que lo que No fui Fui liquidado Nada más le falta la banquera Oye No pero déjame aquí atrás Ey Yo te deje ahí atrás Palomo Oye Compay Me voy a tirar Ya Usted tigre Me quiere secuestrado No 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 Mentira Mentira Pues dale para allá Entonces Monde claro Estoy probando La pasada La heavy Dale para adelante Quítate Quítate Dale para atrás Pasale Al amarillo Pasale por el Me tienen alto Subo su madre Ya Hablo muy Pégate heavy Ay 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 Tu madre Ven Más a la Migue Ven Y con tu madre De la confianza De suyo Ah no Perdí Que tan feliz En serio Dejame pasar Los papeles Pero Transfieres Pero En serio No me la van a regalar Así por así Espera Ese es el mío ¿Tú no tienes teléfono Me dijo ¿Y qué fue? No, no tengo nada Vamos a hacer el coro Para que no estés solo Pásame tu número Para que no se me sienta solo Para que usted vea Dígame a ver ¿Qué es el número de teléfono? ¿Cómo te dices? Sí, pásame tu número Estamos bien En trabajo Andamos el caballero Javi Y yo en la calle Dame un momento ¿Tú sabes cómo se pasa? ¿Por el Bluetooth? Te llego, te llego Dejame ¿Cómo que tú te llamas? Nino el verga larga Exacto ¿Nino el verga larga? Póngame verga larga Llévate para Al hospital Vengo ahora No, yo le voy a poner Nino como que verga larga Los guajas tirados ya Vengo tirados ya Dale, dale Este pasa el mismo ahí En contacto tiene que aparecer Dame una entrevista No puedo tomar el celular ¿Seguro que tú me lo paso? Sí, yo te lo pasé ahí Ahora sí Ok, búscame ahí En contacto ¿Cómo así Chris Carter? Eso modifica ese nombre Y pónale Javi ahí No, no ¿Cómo así? Que eso es el chico El chico Está en nombre de otra persona ¿Ustedes me están hablando De Carter? No, güey Que eso es el chico Está en nombre de otra persona Por seguridad Si es así Yo no quiero Trabajar así, ¿no? No me gustan esos negocios Me gustan todas las personas Yo te lo puedo decir Para traer en verdad Pero ¿Cómo así? ¿Cómo que yo se te paso ahora? ¿Te quieres esa persona? Yo no sé Eso de usted, mío Usted porque la compró Esa es tuyo, mío Esa es como que venimos para cabo Con una persona para ti No fue El contacto Aquí te pasé Cambiar el nombre Es por dejar Yo no quiero para sola ya Está rara esa persona, chicos ¿Cómo así esa persona? Patrón Yo no quiero eso Yo no quiero eso ¿Me lo sube, se venga? Me cusa, me cusa Me cusa, me parón Me cusa, me Yo no quiero eso Ah, pues ya ahora Él no quiere aceptar la persona Dí, ¿qué tú puedes creer eso? No, patrón ¿Cómo tú me vas a meter en ese lío? Yo estaba relajando Era llevado Yo lo que quiero trabajar Es mecánica O lo que sea ¿Cómo que mecánica? ¿Qué es lo que se trabaja en esta ciudad? ¿Qué es lo que se trabaja? No, aquí Nosotros vendemos hot-dó Tenemos una fábrica de hot-dó Sí, pero ¿Lo has probado ya? Sí, yo probé uno Tan rico y de todo Pero coño Nosotros vendemos hot-dó Y Con la avenida Pero ¿Qué tienen esos hot-dó? Eh, es un picante Que le dice a ella la doña Ya, lo hace No, ustedes me quieren meter un cancho Loco Mío, eche para acá Mío, no coja nada Transfiérmela a mí Que yo venía a comprar una Era en verdad Para que esté claro Que a la mía me le explotan Eh, dámela a mí, ven Pero no la quiere No, se puede obligar a mí Uno está haciendo lo de buena Pues Dame la pasola Ah, ahora la va a querer Ajá, la va a querer Transfiérrese, dale, dale Eh, mira, saca tu teléfono Es la aplicación ahí Bueno, en este proceso Tiene que estar moca Para que no se te liquiden Con la pasola Para que se va Explícale Para que lo haga rápido Es verdad Saca el teléfono Y busca la aplicación ahí De carro Explícale tú Vete ahí donde está La aplicación Donde se dedica a las aplicaciones ¿Cómo se llama la aplicación? Ahí está Carseller se llama ¿Cómo? Bueno, en el carseller ¿Carseller? Sí Le encontró a mí hoy Güey, pero Mierda, lo ¿La compraste? Espérate, espérate Ahí va a aparecer un dólar Y la cara tuya Ya, ya, la compré entonces Ya, la compré Sí, y tú ahora tienes que buscar El depósito Yo De vehículo Qué sé yo Me parece una vaina así Sí, eso que ya que tú la tienes Ah, sí Eh, me pasaste el número tuyo, ¿verdad? Sí ¿Cómo que tú te llamas? Javi, cartel Eh, Javi Solo Javi Ponle en el contacto Que ese chita El nombre de un panita Me llamo Después tú le modifica el nombre Ya, ¿dónde que yo tengo que ir A buscar mi pasola entonces? Déjame Mierda, me va a mandar una bola Este supo de todo No, no, mío Pero tranquilo Que yo te la voy a presentar Y va a acabar de filmar Y en gancho Y de pa' allá Y de pa' allá Y de pa' allá Y de pa' allá Este hombre acaba de Yo te la voy a presentar ¿Para dónde que yo? ¿Para dónde lo llevamos? Vamos a ver Yo no le paso a hora Y ya le damos bandas Está todo, está todo Vamos así Vamos así Va, anda Ah, no Él tiene que pagar esa pasola, mío Usted porque tengo ya ahora tal vez Pero si usted en un momento Se ve con dinero Eso 10 mil tiene que devolverlo Con interés De una vez De una vez Yo le voy a devolver su dinero Yo buscando un oro No, 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 tranquilo No te veo Yo tengo sus contratos ya Cualquier vaina Ah, no, pues chévere Oye, pero pónganme a trabajar Yo lo que quiero es trabajar ¿Quiere trabajar? Sí, es que ahorita me viraron, loco Yo no tengo ni un peso arriba ¿Qué usted sabe hacer? Yo tenía un 50% pues Yo a mí me viraron ¿Qué usted sabe hacer? No, yo lo que quiero hacer Lo que sea, ay Mijo, pero no me cague Dígame algo por lo menos Que usted se pase Lo que sea Es que usted me lo es policía, loco Cuidado Como policía, no Yo no, yo no soy una de esas Mira, ¿qué tú le haces acá, mío? El diente ¿Qué se ha pasado, la que más? La mía, que me lo explotan ¿No te estoy diciendo? Esa, la mía El diente La se que diga para calibrarlo Mira, mira, mira Presiona este botón Que tú vas a escribir A ver, mira Tú lo ves ahí Que dice que fue uno Déjalo pisado ahí Que es eléctrico Entonces ahí tú le vas a dar A garaje A depósito Y ahí tú sacas tu pasola Porque es de ahí del palo Ay, sí, mirálo aquí Sí, 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 aquí está ¿Seguro? Lleva la tunear Ah, verdad Que tú no tienes cuarto No tengo ni un peso Denme en algo ahí Coño, mano ¿Se la tuneamos? ¿Se la tuneamos? No tiene cuarto Porque no tengo ni un peso No, tranquilo Vamos a ponerle Un trabajito Después de esto Porque él paga la vaina Vamos a trabajar Sí, vamos a trabajar Primero Pero usted brega lo que sea Yo hago lo que sea Bueno, en este momento Dime tú ¿Cuándo estás hoy? Vamos a ponerle Vamos a ponerle un trabajito Y vamos a hacer oportunes Hay una tubería Hay una tu... ¿Cómo, cómo? Hay una tubería Tapaya en la casa Lo ponemos en la de tapar Sí, sí Yo hago lo que sea Yo hago lo que sea Está bien Vamos a llegar ahora Y entonces ¿Van a ponerse la vueltica? Vamos a ponerle Trabajen, ¿verdad? ¿Y qué están esperando? Eh... Ah, pero es un malo con exigencia No, no, es que úsame, patrón ¿Cómo te se llama, verdad? Úsame Yo me llamo el cojo, bro Oye, mío Dime, dime ¿Tú sabes que se pasó? No es gratis, ¿verdad? No, no, yo estoy claro, patrón Es lo que tengo que hacer Mío, le damos... ¿Dale el par de vainitas ahí? ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Cómo es que tiene que hacer? Oiga No, no... Trae cuartos Trae cuartos, oiga Yo espero que usted no sea vicioso, mío Oye Ah, todo, todo, todo Si no lo sabía Cuando él se liquida, amigo Yo te voy No, java, liquida Es un hombre serio, mira Él dijo que la mujer suya Tiene la vainita redondita Dice que está bien buena No, no, no Eso lo dijo usted, java Sí Esa es lo que... Ah, bueno, si quiere morir hoy No, no, eso lo dijo usted, maldito, java No, no, mentira Él lo dijo en relajo Lo dijo en relajo Ah ¿Tú viste esa vaina que usted dijo ahí? Sí, sí, sí Eso agarra tu vasola por ahí Le quita la placa Ah, bueno, ya no tiene ¿Verdad? Sale a vender esa vaina por ahí Tú no llamas ¿Y si la policía me para, loco? ¿Qué yo voy a hacer? Es cual, mijo Bueno, pues yo soy... Ah, ¿por qué tú quieres? Es cual, mijo, tú quieres Que lo busquemos también No tiene contacto aquí en la ciudad Porque tú una mierda Si entonces la policía me para Mijo, usted se pone una... ¿Usted no tiene vaca? Sí, sí Usted se pone su magra Y sale a vender esa vaina por ahí ya Cualquier vaina Usted le da costura a los policías Como tú quieras, como tú quieras Mejor que salga en el día Porque de noche salen los buitres Y te pueden quitar la mangancia también Te pueden atracarme Salen, salen de día Salen de día No, pollo, usted sabe Me voy a condir por ahí No calibres mucho ¿Qué va a traer ya? ¿Quién? Ja, 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 ja Mierda, por eso tigres me coronaron Y de todo Yo me decidí o en la calle Con esta vueltica me voy a ser rico Mierda El... 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 Yo no me necesito una tabla Ya es cuando decidí En la calle En la tarde Buah, conmigo ¿Tú sabes cuando yo voy a vender? Para la playa 20 minutos después Ok Ya tiene que A ver Doño, maldición Saludos Saludos Aquí estás en la máscara Sí, sí, sí Saludos ¡Qué maldita maldición! Todo bien ¿Qué tal? Discúlpeme que soy nuevo en la ciudad Estaba paseando por aquí Ok Este... Una doñita llamó a la policía Que vio a... Que vio a... A un caballero con sudadera negra Vendiendo... Lo llamé de verdad Y usted cumple con los requisitos Eh... ¿Puede levantar la mano, por favor? No, no Ustedes me están confundiendo Yo lo que acabo de llegar Como yo soy nuevo en la ciudad Entonces... Yo acabo de salir de una fiesta De... Una cosa no tiene que ver con la otra Eh... Solamente tu protocolo ¿Puede parar sin esa pared, por favor? Discúlpeme Por favor, quítale la alarma, Mari De la sirena, por favor Ok Podemos hablar un poquito Lo que pasa es que como yo soy nuevo aquí No... No entiendo mucho las leyes de la calle ¿Vale? Entonces no sé si yo incumplí Al estar aquí parado haciendo nada No sé qué fue lo que pasó Porque yo lo que tengo es... Yo tengo un suéter morado Entonces yo no... Ah, pero específicamente La señora reportó una chaqueta negra Sí, pero yo tengo una... Yo tengo una cosa morada ¿Entiendes? O sea, no específicamente Tengo que ser yo Porque había muchas personas por aquí Hace rato había un chico Con chaqueta morada por ahí Entonces no sé si era esa persona Que ustedes estaban buscando ¿Para qué usted se encuentra En el lugar de los hechos? No, 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 no ¿Y su descripción concuerda Con la que la señora reportó? Sí, lo que pasa es... Vamos a hacerlo fácil Eh... Tú a las manos Por protocolo Le vamos a revisar Si no tiene... Si no tiene nada arriba ilegal Puedes seguirlo ¿Entiendes? Vale, vale 10-9 Lo que pasa es... Perdón Pido, disculpa Lo que pasa es que yo... ¡Joder, adicción! ¡Me van a atras! Lo que pasa es que yo He venido con un chico ahí Entonces esa persona Se encontraba por ahí Y yo no sé si ustedes Me están confundiendo Con esa persona Yo realmente les pido disculpas Yo estoy aquí parado Ustedes vieron que yo... Cuando ustedes llegaron Yo ni siquiera decidí correr Ni nada Porque yo sé que yo no estoy Haciendo nada Ilegal Ni nada Entonces... Vamos a... Dice 10-9 No me pueden... No me pueden dar un chancecito Por ser nuevo en la ciudad Nada más Le voy a pedir esa disculpa Pero para la próxima Es... ¡Vamos! Ya usted sabe lo que tiene que hacer Vale, vale Muchísimas disculpas Le pido muchísimas disculpas Patrón No hay problema Y escúseme Señorita También Tranquilo Tranquilo Vale, vale Pasen buenas tardes Puede irse Ok, igual 10-9 El diantre Casi me... El diantre De la que me salvé Hay que darle con torre aquí No dije que dije Oye Si no hago Si es por el ya Me viran ahí Con esa labiala El diantre loco Casi me cago ahí Casi me cago, crack No te dejes atracado No Yo ir pa'l banco Ahora Yo ir pa'l banco Me estoy en mi cuarto El diantre loco Que sudo me dirá O cual Yo dije No puede ser Porque yo estoy perdido Con el chat Porque no puedo Sabe No puedo enviar nada O sea No sé si el entorno Está funcionando Eso es el problema El entorno Si estaba funcionando Realmente Chico El entorno Si estaba funcionando Pero el caso Era que yo no sabía Si estaba funcionando Y quería hacerlo bien Por eso fue que me pasó Lo que siento Que me está laqueando Mucho chico No sé si soy yo El problema Ni en la pasola Me dio tiempo A montar Imagínate El tipo me hubiese disparado Si yo me pongo Dí que en la pasola Entiende Lo mejor ahí fue Rolear eso Lo mejor no fue salirle Corriendo Porque los tigres No me la pusieron Ni que es tan difícil Tampoco Sí, sí Realmente Tengo que enviarlo Chicos Porque eso es un regla Del juego A ver Me imagino Que al F1 Banco Ok Yo tengo Saldo Caja actual A ver Depositar Hiciste un depósito De 10 mil Exitosa Y cuánto yo tengo Ah, ok Aquí saldo De caja actual Saldo bancario actual Ok Vamos a depositar Todo Y vamos a mandar Con mil pesos Arriba Vamos a mandar con dos mil Vamos a mandar con dos mil Chicos Vamos a mandar con dos mil Tenemos 16 mil pesos Ya Estamos coronados Tenemos 16 mil pesos Hay que seguir consiguiendo Yo tengo que seguir viniendo La vainita Lo que no me puedo Dejar ver de la policía Eso sí Mira, me quedan 6 paqueticos Sí, 6 paqueticos Si me quedan 6 paqueticos Chicos Tengo que vender todo eso Y no me puede agarrar La policía tampoco O sea que No me pueden agarrar La policía Ni me pueden atracar Ya ustedes pueden saber Tengo que andar Con pelas Cuidado Ya, viste la pasola Cómo está sonando Es fundidísima que va Creo que no llega La pasola Si no Ya llegamos Mierda Ni para atrás De esta vaina Loco Coña Es que yo No es aquí No es aquí No Coña Esta pasola Se fundió Fundía Fue loco Fundía 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 Pero arranca Loco Saludo Saludo No hay más trabajadores Aquí Que me puedan Entender Saludando Mío En verdad Ahora mismo No Deja que termine Ahí Aténdolo Cuando lo atiendan No Que se aguante El diablo Pelé 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 Maldito pelé Del diablo Déjame llamar Poblés Cobala Ver qué estás haciendo Chazaroso Disculpe Más señorita Ganaste los cuartos Ganaste los cuartos Regresa más sola Ponte rápida Arreglala Arreglala Diablo Esta gente de aquí No trabaja Que no te voy a pagar Que fue en 5 Que le pate No te voy a pagar Te quedo Se le puse Le puse en 5 ¿Cuánto te digas? 5.000 Dígame ¿Cuál es su nombre? Nino Nino Ay 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 El patrón Una preguntita patrón ¿Cuánto te me vas a cobrar por él? Esa pasó la Yo Dos mil pesitas Pero te lo voy a dejar De los míos Esa es la que me da una calibra ¿Qué es esa pasó la que está ahí? Esa es mi Esa es mi Esa es mi La vamos a arreglar ahora ¿Qué es eso? Mira, se le puse el bulto ya Dígame Sí, 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 me lo puse Ya, ya Vaya, diga el que ella Que me enseñe a arreglar esa pasola Para que tú se oye No, perdón, perdón No corren Ni esa pasó Dígame Lo que pasó ¿Dónde me la puede poner nítida? Vamos a ver Que lo ven Que van a hacer algo Arrute de los míos Nino Son careros aquí ¿Qué es lo que pasa? Oh ¿Cómo que tú te llamas? ¿Cómo que tú te llamas? Ni, no, ni ¿Quién yo? Ay, qué bo... Ah, qué bo... ¿Tú tienes bo... ¿Cuándo tú termines? Tú te arreglas No, eso está nítido Tu patrón está nítido Muchísimas gracias Tú hubiese morado ahí Tranquilo Ya te está Dame el número tuyo Ven, para allá Cuando necesitas alguna pieza O algo Mire, compañero Dígame Esa pasó la que está Ya está en la necesito Fortuny Yo lo voce ahora Dame un segundo, por favor ¡Sigan viendo! ¿Qué es lo que hago, Betusa? Venga, aquí yo tengo que meter por ser el diandre Tiene que un policía me las doy puesta Y se fue Pero llévanme al diandre, por favor Maldito palo, por favor, ese policía Llévanme al diandre El diandre Paquete a la esposa No, 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 es para diablo Es que es trompón me llena la cabeza, vale Diablo ¿Cuándo es que tú quieres ir para allá? Al diandre, bro Son 500, son 500 Están burlado, tú 500 pesitos, tú no me puedes dar No, no, eso no es al diandre Esa es la hueva que anda por ahí ¿Eso no es? ¿No es aquí? Yo te mandé 1200 ahí, oí Ya, niña El diandre Mierda, pues yo voy a hacer motorita, por favor Ah, no, no lo puse, no Diablo, ok, el tipo me la super turnio ahí de todo Patrón, me va a chocar ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, mijo? ¿Eres nuevo? Sí, sí, yo soy nuevo ¿Qué es para acá, ven, para decirte algo? ¿Está lo que? Están como muchos pechosos, tú te digas ¿Cuál va con él, compadre? ¿Qué es lo que, mijo? ¿Quieres trabajar en un sitio? ¿Qué es lo que? Yo lo que quiero es cojar, bro No, cuarto queremos, todo, la verdad Dime, papá Cuéntame Yo te voy a dar una mercancía para que tú la vengas Es verdad ¿Estás dispuesto para eso? Yo te voy a abrigar una arma El que se meta contigo, tú procedes de una verdad de tonal So, solo, como te digo, voy a confiar en ti Vos cojo gente que entre nuevo así, tú sabes Que esos son los que realmente uno puede confiar Nítido Mándame tu número ahí, te voy a mandar el mío A este tigre lo vamos a virar, chicos A este tigre lo vamos a virar Nítido, yo te lo compartí ahí Te sale el número, Nino Belgalalga ¿Cómo te llamo? Nino Belgalalga Deja a ver Nítido, de nítido lo tengo Este tigre lo vamos a virar, yo creo ¿No tienes amigos todavía aquí? No, yo no tengo a nadie Me voy a confundar con la otra banda Tranquilo, lo que pase contigo Tú acude a mí y yo te resuelvo Perfecto, ¿tú conoces a un tal cojo? Sí, sí ¿Tú eres un amigo de él? No ¿Tú trabajas con ellos o qué? No ¿Con quién tú trabajas? Ah, ¿cómo te digo, mía? Ah, hable un cuadrado No puedo hablar mucho, tú sabes Porque a mí me está culpando No, no, yo te entiendo, te entiendo No, no, si tú quieres, no, no, diga No, pues yo con un pentillo Yo soy de los blancos Realmente A los blancos nos están buscando a todos Por eso no ando metido de blanco Porque nos están buscando Pero yo soy de los blancos Ahí tengo mi gente Todo nítido ¿El cojo de los negros? Porque ese tipo me cae como... No, no, no Realmente, realmente Lo conozco Del meca de ahí Pero De los negros no es Creo que es enemigo de los negros Sí, sí ¿Ustedes son enemigos de los negros? Realmente le tengo un odio Oh Real así Y se lo digo a él En la propia cara de ellos Cada vez se lo vuelvo No, no, pues tranquilo Yo no soy de ninguna banda todavía Yo lo que soy nuevo La ciudad, eh Yo lo que ando a buscar atrás Tranquilo, sí Si te pones pa' mí Yo te pongo bacano Heavy de todo Eso es lo que yo quiero Gente que me den lana Mira, yo lo que ando a pasar Yo lo que soy bacano Con todo el mundo No le pares, tranquilo Yo lo que soy bacano Con todo el mundo Anota que sea bacano conmigo Que no me parten Y nada Sé una familia y ya Por ahora, por ahora Te voy a dar una pitolita Porque no te voy a dar Una punto cincuenta Porque, como te digo Te acabo de conocer Dale, dale, reparte Con eso te defiende ahí Más o menos Bueno, gracias por que te está la máscara Dale, déjame sacar el vehículo Está en el garaje Para allá arriba, ¿verdad? Si quieres, vamos Ok, vamos Tranquil, no te sientas nervioso Dale, ¿sabes cuál el garaje? Eh, el que está arriba del hospital Tranquilo Tranquilo Yo te pongo bacano El día, Andrés Me fundió la maldita pa' sol El diablo de nuevo Esa maldita pa' sol Ahí tira aquí Me quille ya Dale, conduce tú Dale, pa' el hospital Más o menos Mándame el rey Aquí, patrón Dame algo pa' ayudar Dame algo Dame algo Como todo Yo tengo que ir al hospital El hospital solamente me voy a cobrar 2.000 pesos Para curarme a mí Imagínate Pero ¿quién? Si fuiste tú que ahí te reversa Ahí Cuando ahí te reversa Pum Dame lo que sea Lo que sea Lo que sea Este es mi carrito Yo vuelvo a la cosa, tú sabes Es verdad Está bonito ese carrito Me gusta Tú sabes Yo ando a pie Realmente Porque esa pa' solita Es la única que yo tengo Pues yo sí Tú sabes Me llegué hoy mismo Tranquila, tranquila Yo lo que he trabajado En el ayuntamiento Tú sabes Recogiendo basura Iban así Pero realmente Ahí no se pasa nada Realmente no he hecho pa' acá Realmente no he hecho pa' acá Realmente no he hecho pa' acá Bueno chica, te toco Y el diablo Toda pistola Eh, ready ahí Tú mete mano ¿Qué musculito yo veo? Tú vende eso Coge la mitad Y no da la mitad Eh, ¿sabes? Para que te den más Tú lo vende en la playa Sí, sí, pa' allá que yo voy Dale, tú coge mi motor Y lo hacía ahí Porque anda a pie Dale Mete mano Mierda, me acicalaron Acicalao Me dio 50 el loco Me voy a burlar Vendiendo La calle Me voy a burlar Burlado Mierda, ahora sí Ahorita lo que tenía Di que 6 Di que 6 tenía ahorita Chicos Vamos a abrir el celular Le vamos a entrar a Bitcoin A ver Sí, bajo el Bitcoin Mierda, no Tienen 4 locos Se va en el día Nos dio 51 pistola Mierda, la cosa Marcha al bien No es di que que di que Uy Estoy ligado con 2 bandas ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Que me voy a ligar Con varias bandas Me voy a ligar Con varias bandas Y me voy Me voy a surtir Con todo lo que me den Esa gente Todo lo que me den Esa gente Lo voy a vender Me voy a ser rico Y atento De esa gente 20 minutos después Vamos para acá atrás Vamos para acá atrás El diablo La policía La policía La policía La policía Mi loco El diablo La policía Andan en esa La policía Andan rapidísimo El diablo La policía Andan burladísima El diablo El diablo Que loco Que loco Me tiró Se me tiran 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 El diambre No puede ser El diablo El diablo Ya loco No se ha conducido Voy a poner culito A chele Hombre Bien la corre Loble Que el compañero Bien la policía No ocurre Esa la oco Ya loco El diablo El diablo Me la fue, me la fue, me la fue. El diantro, se puso peligrosa la cosa, se puso peligrosa la cosa, tan decidido esos policías, es mas de locos. Tengo que tener cuidado por aquí, me viran por estos lados, por estos lados tengo que tener cuidado porque me viran por estos lados. Tengo que tener cuidado porque me viran por estos lados. Córrelo ley, ¿qué ley? Mierda, las viejas tigueras están... No me masita las viejas Me van a oír a... Me van a oír a... Jejeje Mierda, me pucho la goma, loco El diablo Se tipo un loco Oye, párate, párate Oye, párate, párate El diablo El diablo Se va a la mano, hermano Dale, dale, dale No diablo, como así, diablo Echense en a uno El huevo mío, es que loquito esa vaina que usted tenía ahí Te la vas llevando, déjame a algo Dílalo, dílalo por y que si se pega mucho lo muerto o no Te lo vas llevando, te lo vas llevando El diablo Mucho lo muerto La gente no coja en esa Que no se peguen Trae un carro, trae un carro Carga aquel que está allí, vete Fíjate ahí, porque la policía no me va a meter preso a mí, no Fíjate ahí Súbelo en el carro Espérate, 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 que la policía no va a caer atrás, loco Súbete en ese carro Súbete en ese carro, súbete Dale, pégatele a los policía Pégatele, 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 para decirle Poli, párate, párate No se hacen algo Párate para hablar con ellos, dios mío Ya, lo que maldito huevo Poli, mire, si no caes atrás le vamos a de un solo a ese que está allá atrás, oye Pégatele, pégatele, pégatele ¿Cómo vamos a estar seguros que usted va a dejar su tigre? ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio! Ok, y si yo lo dejo Por favor, hagan algo, hagan algo Cállese para no dar un tigre Oiga, dios mío, por favor Yo llegué hoy a la ciudad, a la policía Policía, mire, si usted no me cae atrás, yo le garantía que se lo guarde, ha suelto por ahí No, por favor, no confíenme Le voy a de un solo, vámonos ¡Ayúdame! Manito, silencio, manito ¡Ah, pues yo no voy a caer atrás! ¡Diablo, por favor, no hagan esto, loco! ¡Es una verga de goma ahí atrás! ¡Van a seguir! ¡Ah, pues yo no quiero en la vida de este hombre! ¡Buenos mío, lo veo feo a usted! ¡Auxilio! Para, para, vamos a soltárselo al tigre Si no nos caen atrás, vamos a soltárselo ¡Oficial! ¡Ay, Dios, auxilio! ¡Oficial, lo vamos a soltar! Si usted no nos cae, cállate Si no, si no nos cae atrás Dígame Nosotros no sabemos que usted va a hacer con el ciudadano ¡Lamentablemente! Oficial, déjeme hablar, por favor Es que no, es que ustedes parece que no están apelizados Sí, ok, ok No importa que tengan un rehén Si, a ustedes no se les va a dejar de perseguir ¡Lamentablemente! Nosotros lo tratamos como rehén Para que ustedes no nos caigan atrás Simplemente Apeate, apeate, mío, apeate Yo te lo necesito a él Apeate, apeate Tú, mío Apeate Mío, apeate Güey, mío Muévete pa allá, pándolo poli Muévete pa aquello Muévete pa ellilo Muévete pa este Muévete pa el pandecito Muévete pań del yo, vete Aquí atrás, aquí atrás, Steven Porque si me caen atrás le voy a dar un solo tiro poli Dices... Que si le quemo atrás le vale un solo tiro Diablo, hagan algo, hagan algo, síganlo, síganlo Zorraga, su m***ita madre M***a, loco, qué huevito Me quitaron 56 paquetitos 56 paquetitos Vamos a llamar al patrón Vamos a llamar al pana, loco 56 paquetitos Diablo, me quitaron todo ¿Quién? ¿Caro o qué? Con tigres ahí que andan con una capucha amarilla y verde Una vaina así Me acaban de acusar por él ahora mismo Diablo, loco Me quitaron todo y me dieron saco de gola Déjame, déjame quitar Se me cusan, se me cusan Yo te tiro ahora oye Me lo va a conseguir, el tipo tiene fuerza El tipo tiene fuerza, viste como me dijo Te tiro ahora Esto se va a poner feo Bueno chicos, si llegaron hasta el final De este video No olviden que estoy en directo siguiendo la continuación De este video en Twitch Así que pica la link de los que te estoy Espameando ahí los mensajes Tú le picas ese link que te estoy espameando Ya mismo O si no, entra al link de la descripción Dice estoy en directo, ¿vale? Así que corre, 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 corre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!